¿Pero cómo están Nes? Bien, ¿qué se han dado cuenta? Nos encontramos de regreso en Buena Pizza, Gran Pizza, así es En el cual, el día vamos a estar haciendo el día número 7 Y que más que nada, ya iríamos a la mitad de este evento de Buena Pizza, Gran Pizza Pero en el apartado de evento de verano, Food Truck Y que más que nada, mientras nosotros vayamos avanzando Pues cada vez nos encontramos más cerca del gran final de este evento Así que, quédense para ver más ¡Gracias! 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 Y con mucho gusto, trataré de ayudarles Así que, por nada, nos vemos en el próximo videojuego ¡Chau!